Hola, somos Torrefuerte. A continuación, escucharemos al Pastor Edgar Ceres, continuando la serie En Esto Pensad, con el tema Amable y de Buen Nombre. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Amable y de Buen Nombre. Amable y de Buen Nombre. Estas son las características que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, déjeme, yo sé que ya lo hicimos, pero déjeme dar un contexto general de a qué se refiere este pasaje, porque es importante estudiarlo. Acompáñenme, por favor, a Filipenses, capítulo 4, que es precisamente lo que hemos estado estudiando. Creo que nos permite tener un poco de mayor claridad y de mayor contexto. Si revisamos y estudiamos el contexto inmediato, en este caso sería a partir del versículo 6. Entonces, si usted me acompaña y leemos a partir del versículo 6, en Filipenses 4, Pablo está diciendo, voy a leer desde el 6 solamente, dice, regocijaos, perdón, en el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Lo que hace Pablo es que dice, mira, no te afanes. Hay cosas que te están afanando, pero no te afanes. Punto número uno. Punto número dos, Pablo más adelante dice, si hay algo que te está afanando, preséntalo, preséntalo en oración delante de Dios, que fue lo que hicimos hace un momento. Lo que acabamos de hacer hace un momento es bíblico. No es nada más de, ay, estos cuates se emocionan y que vamos a orar. No, 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 es bíblico. Pablo dice, no estés afanado, pero si hay algo que te está afanando, preséntalo delante de Dios. Es lo que acabamos de hacer ahorita. Lo presentamos delante de Dios. Y dice Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu mente y tu corazón. Si tú presentas lo que te está afanando, Dios, con su paz, va a guardar tu corazón y va a guardar tu mente. Y después es cuando llegamos, ahora sí, al versículo ocho. Y en el versículo ocho, Pablo dice, por lo demás, hermanos, cuando dice por lo demás, en pocas palabras está diciendo, y del resto, de todas las otras cosas, de todo lo demás, lo que te afana, preséntalo delante de Dios. Y lo demás, lo que no te afana, ¿qué hago? Bueno, de todo lo demás, recuerda, ahora sí, ocupa tu pensamiento en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Ese es el contexto que está diciendo Pablo. Esto te va a permitir que la paz de Dios gobierne tu corazón, gobierne tus pensamientos. Si tú tienes tu pensamiento y tu corazón lleno de lo honesto, lo verdadero, lo puro, lo justo, lo amable y lo de buen nombre. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estos dos, de lo amable y de lo de buen nombre. Déjame iniciar, por favor, con el primero. Son dos características. El primero, déjame empezar a hablar de lo amable. ¿A qué nos referimos cuando decimos lo amable? Hay algo que en sociología, en economía, en algunas ramas, en proyectos, en evaluación de proyectos, en administración pública, en evaluación de programas sociales, etcétera, que se llaman componentes críticos. A lo mejor algunos que están en estas ramas han escuchado hablar de ese concepto de componentes críticos. ¿Qué son los componentes críticos? Bueno, un componente crítico son aquellas cosas que me permiten saber que hay algo abstracto, pero que es real. Hay cosas tan abstractas que necesitamos estos componentes críticos. Déjame poner un ejemplo. La pobreza. El concepto de pobreza puede llegar a ser muy abstracto. Diríamos, ¿Quién es pobre? Yo le diría, yo sí soy pobre. Pero necesitamos ciertos indicadores. Si alguien dice, a ver, una persona pobre es aquella persona que no trabaja. Pero a lo mejor encontramos a personas que no trabajan, pero no son pobres. Entonces, los mantiene su papá, los mantiene el gobierno, tienen su beca Benito Juárez, tienen una herencia de papá y no trabaja. Entonces, no aplica. Ok, una persona pobre, entonces, es una persona que no come carne. Pues a lo mejor encontramos un vegetariano que dice, yo soy vegetariano. Bueno, aleluya, gloria a Dios. Bueno, está bien. Entonces, no aplica. Ok, entonces, una persona pobre es aquella persona que no tiene sus estudios, que no terminó ni siquiera la primaria. Ok, podemos encontrar personas de primero, segundo, tercero de primaria que hasta ahí llegaron y que son exitosos y que tienen negocios y que tienen empresas. Entonces, tampoco es un componente crítico. ¿Cuáles son los componentes críticos? Entonces, lo que hacen estos estudios es que dicen, vamos a determinar cuáles son las características, estos son los componentes críticos, cuáles son las características que deben reunirse para que nosotros sepamos que hay pobreza. Por eso, cuando llegan a nuestra casa, los del Inegi, llegan a nuestra casa y tocan, te hacen preguntas como, ¿cuántos focos hay en tu casa? Y te pones a contar, padre, terno, uno, dos, dos, bueno, tres, póngale lo que sea. ¿Cuántos baños hay en su casa? Contando el del patio de servicio, siete. ¿Y cuántas personas viven en casa? Contándome a mí, uno. ¿Y el piso es firme, de azulejo o es tierra? No, ¿qué pasó? Mármol, puro mármol. Conclusión, señor, de acuerdo a estos componentes, es usted pobre o es usted clase media o es usted rico. Los componentes críticos son aquellos que cuando están, te permiten saber que algo abstracto como la pobreza o la riqueza está presente. Lo mismo es con el amor. El amor es un concepto abstracto. Tú le puedes decir a una persona, te amo. Y si le preguntas, ¿y por qué? O, ¿cómo me demuestras que te amo? Y, ah, caray, no me hagas preguntas tampoco tan difíciles, tan, tan, tan. Ah, ¿cómo demuestro que amo? Ok, hay ciertos componentes críticos que nos demuestran amor, que hay amor. Uno de los primeros componentes críticos del amor es la amabilidad. Una persona que ama es amable. No puede haber amor si no hay amabilidad. Así de fácil. No puede haber amor si no hay amabilidad. Cuando yo hablo de amabilidad, y ahorita lo voy a ver más adelante, no estamos hablando de aspectos, de aspectos morales o de buen comportamiento o de llevarte bien con las personas. No, estamos hablando de aquello que Dios trabaja con tu corazón. Cuando Dios produce en ti este concepto de amabilidad. Déjame hablarte un poco de la amabilidad. La amabilidad es la compañera perfecta de la paciencia. ¿Por qué digo que la amabilidad es la compañera perfecta de la paciencia? Porque trabajan juntas, aunque son contrarias. ¿A qué me refiero? ¿Cómo que trabajan juntas porque son contrarias? La paciencia y la amabilidad son exactamente contrarias. La paciencia espera. La amabilidad actúa. La paciencia retiene cuando alguien hace algo malo. Cuando aquella persona a la que amo se equivoca, la paciencia es la que me dice, no pasa, tienes la razón, se equivocó, tranquilo, ya, 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 ya. Esa es la paciencia. La amabilidad es lo contrario. La amabilidad es la que actúa, la que se mueve, la que inmediatamente se despierta, la que está atenta. Es todo lo contrario. La paciencia minimiza. Se equivocó. La paciencia dice, ah, bueno, está bien, ya, minimiza. La amabilidad maximiza. ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Buenos días, te ves hermosa el día de hoy. Oye, qué gusto verte. Maximiza. Por lo tanto, la amabilidad y la paciencia trabajan siempre juntos. Y los dos, o las dos, amabilidad y paciencia junto con otras, son componentes críticos del amor. Si hay amor, hay amabilidad. Si hay amor, hay paciencia. La amabilidad nos hace buenas personas. Una persona amable es una persona buena. Déjeme hacer aquí dos observaciones. La primera vez que, perdón, la única ocasión que se utiliza la palabra amabilidad en el Nuevo Testamento es esta. Filipenses 4.8. Todo lo amable. No se vuelve a utilizar la palabra amabilidad como tal. Pero sí se utilizan sinónimos o palabras similares que tienen incluso, están muy ligadas. La palabra muy ligada a amabilidad es ser bueno, la benignidad. No confundas la benignidad con la bondad. Casi siempre cuando leemos la Biblia, sobre todo si tú tienes una versión 1960 que utiliza un vocabulario un poco más antiguo, de 1960 para atrás, habla de la benignidad. Y casi todo el mundo lo confundimos con bondad. No es lo mismo. Benignidad es otra cosa que bondad. Muchas veces ves a una persona en necesidad, en la calle, en el parque, y dices, ay, mira, ese joven no tiene zapatos. Te quitas tus zapatos. Ten, que Dios te bendiga, hermano. Y le regalas tus zapatos, tus Jordan, ¿no? Ahí se los das. ¿Eso qué es? Bondad. No benignidad. La bondad es el acto de hacer algo. Es acto. Esa es la bondad. La benignidad es cuando la persona por sí misma es buena. No que hace actos buenos. Regalar, donar, darle algo a alguien, entregar un... Eso es bondad. La benignidad es que la persona en sí misma es una buena persona. Es una persona amable. Y te repito, no estoy hablando de cuestiones psicológicas. O cuestiones de carácter. Estoy hablando de la obra del Espíritu Santo en la persona. Una evidencia de que el Espíritu de Dios está en la vida de una persona es que es bueno. No empata, perdón, perdón, perdón con los hermanos enojones, pero no empata el Espíritu Santo con una persona que no es buena. Hermano, buenos días. Ah, ya me sacó. Efesios 4, 31 y 32. Acompáñenme rápidamente. Efesios 4, 31 y 32. Dice, quítense de vosotros, ahora sí, ahí está lo que no es el Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En pocas palabras Pablo está diciendo, hermano, no sea usted amargado, no sea enojón, no sea iracundo, no grite. Bueno, para los pastores sí, a nosotros sí podemos gritar cuando predicamos. Versículo 32, antes bien, sed benignos. ¿Qué significa sed benignos? Ya le dije, antes bien, sed buenos. Pablo está diciendo, si el Espíritu Santo está en ti, tienes que ser una buena persona, una persona amable. Te repito, no en términos sociales, psicológicos, sino en términos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Yo sé que todos ustedes conocen este pasaje. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y lo diferencia del siguiente que es bondad. No es lo mismo benignidad que bondad. ¿Qué es la benignidad? Sé bueno, sé una buena persona, sé una persona amable. Por favor, sé una persona amable. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Todos conocemos este pasaje, la mayoría de lo conocemos. Habla del amor, el amor es sufrido. Segunda característica, el amor es benigno. El amor es bueno. El amor es amable. ¿Cuáles son los enemigos de la amabilidad? ¿Por qué en ocasiones no somos amables? Te repito, no estoy hablando de este comportamiento social de ser bueno o de ser amable porque me dijeron que es lo que tengo que hacer. No, estoy hablando de que es evidente que la palabra dice que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando Dios transforma nuestro ser, nos convierte en personas amables, en personas buenas. ¿Cuáles son los enemigos de la amabilidad? Déjame hablarte de tres. El primero es lo merezco. Pensar que lo merezco es un enemigo de la amabilidad. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como yo creo que tengo el derecho, olvido la amabilidad. Papá, necesito que me lleves con mis compañeros y llévame. Y se me olvida la amabilidad. Y se me olvida que tengo que ser amable con mi papá. ¿Para qué tienes hijos? ¿Para qué me haces nacer? ¿Para qué me llevas a donde yo quiera? Es tu obligación como papá, papá. O sea, no inventes, papá. Lo tienes que hacer. O yo como padre, me paro a las cinco de la mañana, llego a casa a las diez de la noche, todo cansado, lo menos que espero que es que mi familia me reciba como yo creo que me tiene que recibir. Ya predicamos de las expectativas en una serie anterior. Yo creo que me tiene que recibir de cierta forma. ¿Por qué? Porque lo merezco. De tal manera que yo no soy amable. ¿Por qué no soy amable? Porque lo merezco. Como la persona que va a un restaurante, perdón un ejemplo tan trivial, pero va al restaurante y le dices, oye, sé amable con el mesero. ¿Por qué voy a ser amable con el mesero? Si lo estoy pagando, lo estoy mereciendo. El primer enemigo de la amabilidad es creer que lo merecemos. ¿Por qué tengo que ser amable si lo merezco? Me lo he ganado. Para eso mantengo esta casa. Para que todos las cosas se hagan. Cuando yo llego a esta casa, por lo menos espero que estén mis pantuflas ahí, que yo aviente los zapatos y entran las pantuflas. ¿Y no está? Y se te olvida cada vez que están ahí decir, oye, gracias. Gracias por lo que haces. Gracias por darme un vaso con agua. Gracias por recibirme de esa manera. Gracias por haberte preocupado por mí. Gracias por haberme puesto el desayuno. Gracias por lo que hiciste. ¿Por qué voy a dar gracias si me lo merezco? Pues, ¿por qué le voy a dar gracias a mis papás de que me preparen el desayuno? Pues, si no desayuno, los demando. Porque es mi derecho de niño. Comer. Y quiero que entiendas esto. Por eso lo voy a repetir varias veces. Estos no son conceptos de portarnos bien. Estos son conceptos espirituales profundos. Juan capítulo 13 dice la palabra que había cuatro cosas en Jesús muy interesantes, muy interesantes. Después lo lees cuando tengas oportunidad. Ya he predicado de esto en otras ocasiones. Dice la Biblia que Jesús, número uno, sabía de dónde venía. O sea, sabía que él era Dios. Sabía que él era Dios. Número uno. Número dos. Sabía que todas las cosas le habían sido dadas en las manos. Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Él sabía, como dice Colosenses capítulo 3, capítulo 2, que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Jesús lo sabía. Número tres. Jesús sabía, dice Juan, que él iba al Padre. Sabía que Jesús, Jesús sabía que él al momento de ser resucitado estaría a la diesta del Padre. Les haría dado un nombre que es sobre todo nombre. Y gobernaría todo, gobernaría todo principado y toda potencia. Jesús lo sabía. Y cuarta cosa que Jesús sabía. Jesús sabía que iba a morir. Dice Juan, Jesús ya sabía que iba a morir. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús con estas cuatro cosas? Jesús le dijo a sus discípulos, oigan, yo soy Dios. Todas las cosas me han sido dadas. Cuando muera voy a ir al Padre. Voy a morir una muerte dolorosa. Es la última noche que estoy con ustedes. Muchachos, sírvanme. Sírvanme. O sea, traigan, sobenme los pies. Un masajito. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando entendió estas cuatro cosas? Según Juan 13. Se puso de pie. Tomó una vasija. Tomó una toalla. Y lavó los pies de sus discípulos. ¿Eso qué es? Amabilidad. Amabilidad, claro. Porque le lavabas los pies solamente a aquellas personas a las que les demostrabas respeto. Aquellas personas con las que eras amable. Jesús mostró amor y amabilidad. Porque sabía quién era. Lo merecía. ¿Merecía que le lavaran a él los pies? Sí. ¿Merecía, él merecía que hubiesen sido los discípulos quienes le sirvieran a él? Claro. Pero no lo hizo. Él sirvió a los discípulos. Segundo enemigo de la amabilidad. La confianza. ¿Por qué digo que la confianza es un enemigo de la amabilidad? Dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Después lo lee. En el contexto de Primera de Timoteo 5, Pablo está dando instrucciones respecto de las viudas. Me queda perfectamente claro. Pero Pablo está diciendo, todos los hermanos tienen que atender a su hermana. No, a su hermana no. Todos los hermanos tienen que atender a su familia. Y dice Pablo, aquella persona que no procura, que no da a su familia, evidentemente está hablando de términos financieros. Aquel hombre que no se hace cargo financieramente de su casa es peor que un incrédulo. Ahora, si este principio Pablo lo aplica para algo tan poco valioso como el dinero, entonces también lo podemos aplicar para cosas más valiosas como la amabilidad. Pablo lo que está diciendo aquí es, no puede ser que tú no proveas amabilidad en tu casa. Si las personas que están en tu casa, la primera fuente de amabilidad debe ser tú. Para las personas que están en mi casa, la primera fuente de amabilidad debo ser yo. No puede tratarte alguien, nadie puede ser más amable con mis hijos que yo. Yo soy su primera fuente de amabilidad. Yo soy su primera fuente de amor. No puedes ser diferente. A veces hay tanta confianza en la relación que no decimos gracias, no porque no seamos agradecidos, no porque seamos groseros, sino porque, pues es mi hermano, ¿para qué le voy a decir gracias? Pues así nos llevamos, o sea, estamos sentados y somos hermanos. Yo nada más le treno los dedos, le señalo el vaso y él me hace así de... Me paro, le recuerdo que yo soy el mayor y que juego fútbol americano. Y él nada más agarra el vaso, lo llena, o sea, así nos llevamos. Está bien, yo lo entiendo, pero a veces esa confianza hace que se nos olviden principios básicos. Y este principio básico es la amabilidad. No puede haber una relación más amable fuera de casa que dentro de casa. En ocasiones te has dado cuenta que nos equivocamos y somos más amables con otras personas. Y eso es un error. Si yo amo, debo ser amable con la persona que amo. No puede alguien más ser más amable que yo. No puedo tratar con más amabilidad a alguien diferente a la persona a la que amo. Ese es el concepto de la amabilidad. Y el tercer punto, pensar que la amabilidad no es relevante, que no es importante. A lo mejor algunos de nosotros decimos, bueno, pues es que, Edgar, eso de la amabilidad a mí no se me da. Perdón, no es mi culpa, Dios así me hizo. Tengo un carácter así, o sea, no, lo amable y yo nomás no nos llevamos. O sea, digo por favor y hasta me siento raro, ese no soy yo. No, no me siento. Ok, tienes que reconocer que es algo importante. La amabilidad es relevante. Dice la palabra, perdón, antes de esto. En la época de Jesús, había, socialmente hablando, culturalmente hablando, había dos formas de elogiar a una mujer. Esto ya lo he mencionado en otras ocasiones. En la época de Jesús había dos formas en las cuales tú podías elogiar a una mujer. Número uno, diciéndole mujer. Cuando a una mujer, tú le decías mujer, la persona decía, me dijo mujer. Era algo guau. Número uno. Y número dos, pedirle que te diera de beber. Cuando tú le decías, dame un vaso con agua. Oye, oye, oye. ¿Se acaban de su celular, su iPhone? Me pidió un vaso con agua. Eran los dos actos de amabilidad que tú podías tener con una mujer. Decirle mujer y pedirle agua. Jesús se encuentra a una mujer, Juan capítulo 4, samaritana. No solamente samaritana, sino con fracasos en su vida amorosa. Porque cinco maridos había tenido y el que ahorita tiene no es su marido. Y Jesús le dice, mujer, dame de beber. En una oración, le dice las dos máximas cosas que tú podías tener de amabilidad y cortesía con una mujer. Mujer, dame de beber. Y la mujer samaritana dice, Dios mío, pero ¿cómo es que tú me pides a mí que te dé de beber? ¿Por qué eres amable conmigo? Yo te reto a que tú busques un pasaje en la Biblia en el que Jesús no fue amable. Entonces podrás ser una persona enojona, una persona mal encarada, una persona poco amable. Pero no vas a encontrar ningún pasaje en el cual Jesús no fue amable. Mujer, dame de beber. A una mujer que todo mundo la conocía por ser una mujer con un historial amoroso, muy dudoso. Y me salió verso sin esfuerzo. Ese era Jesús, un hombre amable. ¿Qué tan amable eres con las personas que están en tu casa? ¿Qué tan amable eres? ¿Qué tanto expresas amor a través de la amabilidad? ¿Qué tanto dices gracias? ¿Qué tanto reconoces a las personas? Oye, reconozco esto que hiciste. Gracias. Este es el tema de la amabilidad. Déjame avanzar un poco e ir al segundo punto. Porque Pablo dice, todo lo amable y todo lo de buen nombre. Lo de amabilidad ya lo vimos, ya lo estudiamos. Ahora, déjame entender este concepto del buen nombre. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo cuando decía todo lo de buen nombre? Déjame estudiarlo en el contexto que estamos estudiando de Filipenses, capítulo 4. Cuando Pablo decía lo de buen nombre, ¿a qué se refería? ¿Cómo puedo pensar en cosas de buen nombre? O en cosas, en otras versiones dice, honorables. Cosas honorables o de buen nombre. ¿Qué cosas hay honorables? ¿Qué cosas? Dice Pablo, pensad en todo lo de buen nombre. ¿Qué cosas hay de buen nombre? Cierras tus ojos y te imaginas algo de buen nombre. Te imaginas tú con una tacita de té, levantando el dedito de smoking. ¿Qué es algo de buen nombre? ¿Qué es algo honorable? ¿Cómo entendemos? Yo siempre cuando leía la Biblia decía, ¿a qué se habrá querido referir Pablo? Cuando decía, todo lo honorable, todo lo de buen nombre. ¿Cómo una persona, cómo una persona en los tiempos de Pablo entendía el concepto de buen nombre? Todo lo de buen nombre, todo lo honorable. ¿Cómo tú podías reconocer o cómo tú podías tener un buen nombre? Ok. Primero, debemos entender que cuando Pablo lo que está queriendo decir es, de buen nombre, de entrada significa que está fuera de ti. Tú no puedes ser por ti mismo una persona de buen nombre. Necesitas algo fuera de ti. Y eso lo entendían ellos. Eso lo entendía la iglesia. Yo probablemente para ser una persona honorable o de buen nombre, necesito algo fuera de mí. ¿A qué me refiero cuando digo algo fuera de mí? Déjame explicar esto. La honorabilidad estaba basada en acciones. ¿A qué me refiero cuando digo que la honorabilidad estaba basada en acciones? En la época de Pablo, las personas honorables o las personas que pertenecían a una clase social elevada, a una clase social de renombre, para que tú pertenecieras a la alta sociedad, para que tú estuvieras así, en los de arriba, que dices, se codea con la crema innata. ¿Qué era la crema innata? ¿Quiénes eran las personas de alta sociedad? Tres. Tres personas, tres tipos de personas. Número uno, los sabios. Te entrevistaban. ¿Es usted filósofo? ¿Ha estudiado filosofía? Sí, claro, he estudiado Aristóteles, Platón. Ah, no, sí. Ha escrito libros, ha escrito poesía, ha escrito tratados filosóficos, por supuesto. Ah, es sabio. Entonces, ahora sí, eres parte de nosotros. Los sabios eran otra cosa. Bueno, no ustedes. Nosotros somos ignorantes, pero ustedes son sabios. No, no, no. Los sabios eran personas de buen nombre. Para ser una persona de buen nombre, número uno, debías pertenecer al grupo de los sabios. O, número dos, debías pertenecer al nombre, al círculo de los poderosos. ¿Quiénes eran los poderosos en los tiempos de Pablo? Los militares. Porque estamos hablando de un imperio que estaba conquistando. Entonces, te veían pasar y decían, ah, mira, ahí va el general. No, no, no. Ese general le tocó la guerra de Germania. No, no. Se cuentan tantas cosas de él. Mira, mira, esa heridota que tiene. No, hombre, no, no. Ah, no, no. No era otra cosa. Personas de buen nombre. Los valientes. Los poderosos. Los que pertenecían al ejército. Número tres, los nobles. ¿Quiénes son los nobles? Los nobles son aquellas personas de abolengo. Aquellas personas que tienen el apellido Ibauturrutia de los bosques altos. ¿No? Ay, no, no. Es que él no se apellida Ceres, así como cualquier. Es Ibauturrutia de los bosques altos. Ah, Padre eterno. Pablo en primera de Corintios capítulo 1 dice, a ver hermanos, ninguno de ustedes es sabio, ni poderoso, ni de buen nombre o noble. Ninguno de ustedes lo es. ¿Saben ustedes por qué fueron adquiridos? ¿Saben ustedes por qué son parte de la familia de Dios? Porque ustedes son viles. Son menospreciados. Son lo que no es. Son lo que no vale. Y los hermanos de Corintios dijeron, amén. Pero Dios tomó lo que no es para avergonzar lo que es. Y aquí va el tema del buen nombre. ¿Qué sucedía cuando una persona no era sabia, no era del ejército, o si era del ejército, pero tenía ciertas limitaciones, o no era noble? El mejor ejemplo son los emperadores. Ah, el mejor ejemplo son los emperadores. ¿Sabía usted? Estamos estudiando los domingos a las 9 de la mañana, Historia de la Iglesia, Salón Periférico 3, todavía hay lugares. Pero algo que estábamos estudiando es que, a excepción de cuatro emperadores aproximadamente, todos los emperadores dejaron como sucesor a alguien diferente que no fuese su hijo. Esa era una regla en Roma. Roma, nunca dejes como sucesor de tu imperio a tu hijo. ¿Sabe por qué los emperadores no dejaban a sus hijos como emperador? ¿Te imaginas ser hijo del emperador de Roma, del imperio más poderoso del mundo? ¿Te imaginas cómo eran los hijos? Bueno, como muchos políticos. O sea, fiestas, despilfarro, dinero, viajes. Y ahí lo veías en la carroza imperial. Ah, ya se va de vacaciones a Miami. Bueno, al mar muerto. ¿Por qué no? Entonces los emperadores sabían, si yo pongo a mi hijo, no sabe gobernar. No, no, no. Empezaban a buscar en el ejército, entre los políticos, empezaban a buscar a una persona que ellos supieran que era bueno, que sabía, que podía moverse, que tenía capacidades, que tenían influencias. Y cuando lo encontraban, decían, tú, tú vas a ser mi sucesor. ¡Mua! Pero yo no soy noble. No soy de buen nombre. No soy sabio. No te preocupes. Esto se resuelve de una manera muy sencilla. Te voy a adoptar. Y el emperador adoptaba a un hombre. Y con la adopción le decía, ahora sí, tú tienes todo lo que quieras. Nobleza, autoridad, poder, sabiduría. Porque todo lo mío es tuyo. Por eso Pablo, en el libro de Romanos, uno de los temas más importantes de los que habla es adopción. El Padre nos adoptó. Somos nobles, somos sabios, somos de buen nombre, somos de alta reputación. No porque haya algo bueno en mí, no porque haya algo digno en mí, sino porque el Padre me adoptó. Me adoptó y me hizo su hijo. Cuando nosotros hablamos, cuando Pablo, perdón, dice todo lo amable y todo lo de buen nombre, ¿a qué se está refiriendo? Que si algo nos va a caracterizar es nuestra amabilidad, nuestra forma de tratarnos entre nosotros, nuestra forma de tratar a los demás. Y que si algo va a traer a nosotros buen nombre, es nuestra adopción. ¿Sabes por qué soy importante? Porque el Padre me adoptó. Déjame terminar contándote una historia, precisamente es la historia que, según yo, hoy vimos en la clase de historia de la iglesia. Hubo un emperador llamado Trajano, en el año 100 después de Cristo. Con Trajano, el emperador Trajano, él, como otros emperadores, mandó a matar a los cristianos. Mata a varios cristianos. Pero había un gobernador en Bitinia que se llamaba Plinio. El gobernador de Bitinia, Plinio, lo que ahora es Turquía, Plinio era un hombre muy inteligente, era sabio. Y de repente le escribe una carta a Trajano, que así se llaman las cartas de Plinio a Trajano. Y es historia real, le escribe Plinio a Trajano y le dice, señor emperador, tengo una duda. Usted dijo que matemos a los cristianos. Yo estoy obedeciendo, los estoy matando, no se enojen, los estoy matando. Pero tengo una duda. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero aquí los cristianos son buenas personas, obedecen, son buenos ciudadanos, obedecen a la autoridad, son morales, son responsables, pagan sus impuestos, se llevan bien entre ellos, son buenos vecinos, ¿por qué tengo que matarlos si son mis ciudadanos modelo? Te imaginas el testimonio de la iglesia en Turquía, a tal grado que el gobernador de la región le escribe al emperador, al hombre más poderoso del mundo y le dice, ¿por qué tengo que matar a los cristianos si son buenas personas? Son amables. Si alguien llegara a tu casa y tuviera que hacer un estudio socioeconómico y fuera con cinco vecinos tuyos, oiga, ¿qué piensa usted del vecino de la casa cuatro? ¿Qué dirían? Lo que dijo Plinio, son amables, son responsables, son buenos vecinos, son un gran ejemplo. O dirían, ¡ay, no, 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 yo no con ese ni me pregunte! O sí le digo, pero no le diga que yo le dije porque se me va a venir a que... ¿Sabe usted cuál fue la respuesta de Trajano? Le dijo, mira, es cierto, los cristianos son buenas personas, son amables, son de buena reputación, son buenos ciudadanos. No hay razón para perseguirlos, tienes toda la razón. Y en ese momento Trajano dice algo, ya no persigas a los cristianos. ¡Guau! Eso fue hermoso, porque trajo paz. No los persigas, porque tienes razón, son buenos cristianos. Perdón, son buenas personas, son buenos ciudadanos. Pero, cuando los quieras matar, cuando haya una acusación contra ellos y los quieras encontrar culpables, te voy a pasar un tip. Escucha bien, el emperador le dice, cuando alguien quiera deshacerse de un cristiano, solamente hazle una pregunta. ¿Crees que el emperador es el señor? Y si es cristiano, te va a decir que no. Entonces lo puedes matar. ¿Qué testimonio tan poderoso tenía la iglesia del año 100, que aún el emperador de Roma sabía, estos son buenos ciudadanos, pero si yo lo quiero matar, lo voy a traer y le voy a decir, adórame, porque el emperador es el señor. Y si en verdad es cristiano, él me va a decir, no, no te voy a adorar, porque solo Jesús es el señor. Y entonces lo podré matar. Pablo dice, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Padre, déjame cambiar la última parte, que te conozcan así, que te conozcan por ser una persona buena, honesta, verdadera, pura, amable, de buen nombre. Porque fuimos adoptados por el Rey de Reyes y el Señor de señores. Padre, te damos gracias, Señor, que tú nos adoptaste y nos hiciste nuevas criaturas, Señor. Y tú nos llamas a ser personas que estemos comprometidas contigo, Señor. Y que demostremos nuestra adopción pensando en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. No hay nada de eso en nosotros. No hay nada en mí que sea amable, bueno, puro, verdadero, honesto, justo. Pero tú me has adoptado. Y con esta adopción como hijo tuyo, Dios, entonces tengo acceso a lo puro, a lo honesto, a lo verdadero, a lo justo, a lo amable, a lo de buen nombre. Porque tú eres todo eso y más, Señor. Transformame. Permite, Señor, que mi vida sea como los cristianos del año 100. Que den testimonio que son buenos ciudadanos, buenas personas, buenos vecinos, capaces de dar su vida por su fe en Jesucristo. Señor, nos entregamos a ti y te damos toda la gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes. Facebook, IB Torrefuerte. Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.